Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta tarde. Tenemos una entrevista con Enrique Cornejo, ex ministro de Trabajo, con quien vamos a conversar en relación con los resultados electorales. Entonces, vamos a conversar sobre el tema de las izquierdas y las derechas para ver de qué se trata. Hay mucha gente que está confundida, que no sabe qué cosa es izquierda, qué cosa es derecha. Por eso vamos a ver a un experto en estos temas, un político, Enrique Cornejo ha trabajado con el Partido Aprista por mucho tiempo. No sé si realmente sigue con ellos, pero vamos a preguntarle para que nos defina las izquierdas y las derechas. ¿Qué significa en el marco de los resultados recientes en el proceso electoral? Ustedes saben muy bien ahora que ha habido un resultado electoral sorprendente y muchos están confundidos. El resultado ha sido inesperado. Pero el tema es que hoy en día se habla mucho, por todo lado, sobre izquierdas y derechas. Y varios de nuestros seguidores todavía no entienden muy bien qué cosa es izquierda y derecha. Algunos dicen izquierda quiere decir marxismo, derecha quiere decir Pinochet. Entonces, bueno, me parece que no es tanto así. Y es por eso que vamos a conversar con Enrique Cornejo, quien sabe muy bien de política. Él ha sido ministro de Trabajo, militante aprista por mucho tiempo. Y ha conversado con los políticos de todas las bandas, de todas las orillas, y quién más que él nos puede explicar un poco este fenómeno del resultado de las elecciones y también de las izquierdas y las derechas. Ya son exactamente las seis de la tarde, entonces empezamos el programa, amigos, con nuestro amigo, valga la redundancia también, Enrique Cornejo. ¿Qué tal está, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Con salud, ¿qué es lo más importante ahora, Modesto? Gracias por la invitación. Bueno, ya conocemos los resultados, tú sabes, ahora estamos en la disyuntiva dos candidatos que se dice están en los extremos de las izquierdas y las derechas. Por eso, como lo decía hace un momento, por favor, Enrique, ¿qué se define como izquierda? ¿Qué se define como derecha en este campo? Pero primero, un breve análisis que puedes hacer sobre las elecciones. Sí, mira, ahora que estamos conversando, ya estamos al 97% del escrutinio oficial, ya las tendencias son invariables, ¿no? Y lo primero que creo que debemos decir, y que no escucho mucho, es que esta elección, desde mi punto de vista, marca del fin de un ciclo de los partidos políticos en la historia republicana. A lo largo de los 200 años de la historia republicana han habido varios ciclos de partidos políticos. Incluso algunos surgieron en una época y dejaron de existir, algunos estuvieron vinculados a caudillos, a algún sector específico. Los partidos que están en este momento, hoy día, culminando su ciclo, no quiero decir que vayan a desaparecer, porque pueden reescribirse, pero está terminando un ciclo de la manera de hacer política. Son los partidos que empezaron por allá, por la década del 20, del 30, con las famosas discusiones entre Mariateguiaya y la Torre, y la creación de, bueno, importantes líneas de pensamiento que tuvieron toda la influencia que conocemos durante el siglo XX, pero que han venido durante los últimos años, en las últimas décadas, decreciendo en su nivel de influencia, por varias razones desde mi punto de vista. La primera es que, en contrario de lo que sus fundadores hicieron, que es tener una visión de largo plazo del Perú, plantearla al Perú Norte, cada uno desde su punto de vista, quienes hemos estado en el proceso posterior, hemos fallado, y me incluyo, porque yo he formado parte durante muchos años, como tú lo has dicho en la introducción, de un partido político importante, me incluyo. Entonces, hemos fallado en lograr que estas ideologías, estos programas, se adapten a los nuevos tiempos. Tú que eres un hombre de ciencia, sabes que el tema del cambio es inexorable, y que la velocidad del cambio es todavía más sorprendente. Bueno, todo ha cambiado, menos los partidos políticos. Y te voy a poner en algunos ejemplos. Si los partidos políticos en los años 20 o 30 del siglo XX fueron importantes, es porque lograron captar cuál era la esencia del quehacer ciudadano en esos años. Había en ese momento un tema de un sector en lo económico, ¿no? Primario exportador muy claro en la costa, moderno, de una agricultura en la sierra atrasada. Había la necesidad de, así como el mundo, alinearse con las grandes reformas por la jornada en las ocho horas, las luchas sindicales, el derecho de huelga, la reivindicación de la mujer, el derecho al voto de la mujer, en fin, tantos temas que hoy día son para los jóvenes temas absolutamente evidentes, pero que en aquellos años eran logros que se conseguían. Los partidos de la época tuvieron la habilidad de tener ideologías muy fuertes, incluso algunas ideologías propias nacidas en la propia realidad peruana, otras de corrientes internacionales, pero que tuvieron la virtud de blanquear alternativas a los ciudadanos de la época. Y esto fue caminando algunas con experiencias frustradas, algunos no llegaron a ser gobierno, otros sí, pero conforme el mundo ha cambiado y el mundo cambia, empieza a cambiar por los años 50, cuando empieza el internet y la computadora y los servicios empiezan a ser tan o más importantes que los trabajos físicos, ¿no? Y entonces ese cambio de la hoy día llamada social conocimiento más la, digamos, versatilidad y la velocidad del cambio tecnológico ha hecho que los partidos en todo el mundo pero con diferentes experiencias vayan alejándose de su principal objetivo, ¿no? Un científico tiene que estar junto a la ciencia, al nuevo conocimiento, un futbolista para hablar de diferentes temas tiene que estar junto al fútbol, ¿verdad? Un político tiene que estar cerca de la gente y lo que los partidos han hecho es alejarse de la gente, ¿cómo? Primero, concibiendo los partidos solamente para épocas electorales, un partido político no está, no debe estar solamente, digamos, orientado a trabajar cada cuatro o cinco años cuando viene la campaña política, el partido político tiene que trabajar todos los días, tiene que estar cerca de la gente, tiene que estar con los temas que a la gente le interesa, tiene que hacer trabajo político y eso se fue perdiendo, se fue perdiendo y ha sido, me parece, un tema crucial. Lo segundo es que no ha habido la habilidad para modernizar la agenda y poner los temas, por ejemplo, el equivalente, guardando las diferencias, de una lucha por las ocho horas sería hoy, por ejemplo, una lucha por la anemia cero, por decir, es un derecho fundamental que un niño o una niña no tengan anemia, porque eso va a frustrar todo su proceso de crecimiento posterior y va a frustrar a la sociedad en muchos aspectos. En lo tecnológico, hoy día tendríamos un derecho universal a un Wi-Fi gratuito, porque sin, digamos, la conexión no tenemos teleeducación, no tenemos telemedicina, en fin, ¿no? Entonces, la agenda también se ha retrasado, se ha anquilosado, diría yo. Y esto, además, con un problema adicional que lo ha visto toda la gente y sobre todo los muchachos que de la desconfianza que la política genera por dos razones. Primero, por el evidente deseo de algunos dirigentes, y esto ha pasado lamentablemente en casi todos los partidos, de mantener el control y el del poder y no permitir que otras generaciones de sus propios partidos puedan dar el salto y tomar la posta. Y el mantenimiento de esos dirigentes que lo vemos hasta ahora, ¿no? Es uno de los problemas sustantivos que han quilosado a los partidos. Y finalmente, los temas de denuncias de corrupción tanto de los partidos que han estado en el gobierno cuanto de los partidos en su forma de hacer política, en la forma de recaudar recursos financieros que sigue hasta ahora. Es un secreto de voces que en todos los partidos políticos, os voy a poner casi todos para mantener el beneficio de la duda, para tener un curul o perdón, para tener una candidatura a un congreso, a una regiduría en un municipio o a una consejería en una región, hay que contribuir entre comillas, hay que pagar una cuota, pero los que tienen más dinero son los que pueden tener mejor posibilidad de ser candidatos. Luego, ahí le sale el economista, cuando uno gasta algo es porque quiere recuperar esa entre comillas inversión. Luego, no nos extrañemos que muchos políticos que llegan de esa manera pues están dando acciones de política lejos de las inquietudes ciudadanas y muy cerca más bien de recuperar su dinero. Dicho de otra manera voy a empezar por este tema lo positivo de lo negativo de la crisis es que vamos a tener nuevos partidos. Yo creo que algunos de los que se exhalen van a reescribirse porque no es mucho problema reescribirse con la nueva ley. Por ejemplo, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, incluso partidos como el Partido Nacionalista, no veo problemas en que puedan reescribirse. El problema no es que se reescriban, el problema es que cambien el chip aquí y tengan alguno de estos temas que he comentado claros y ahí viene el asunto. ¿Quiénes lo van a hacer? Los mismos que han llevado al fracaso a los partidos políticos porque si ahora vemos a improvisados o personajes que nunca debieron estar en una campaña electoral es porque no están los que debieron estar. Es como si en un partido de fútbol no estuvieran los futbolistas profesionales sino vinieran los que saben de hockey o de otro deporte también importante pero no de fútbol. Entonces están haciendo política por necesidad y por wall cover para hablar futbolísticamente estas personas. Ahora concretamente esta elección yo creo que lo que ha pasado y todos por lo menos yo no sinceramente yo he estado como tú sabes muy cerca de leyendo todos los planes haciendo videos sobre eso pero no llegué a mirar con exactitud el crecimiento que podía tener Castillo. Si en uno de mis videos planteo que Castillo está subiendo y puede pasar a la valla electoral y puede tener representación parlamentaria pero ya no pude observar el crecimiento que tuvo en los últimos 10 días que sin duda se debe yo diría a tres razones. La primera razón es que no estaba en la foto o en la película y como no estaba en la foto nadie lo atacó. es un tema interesante en una campaña mira lo que le pasó al escano siempre en la maratón el que va adelante no es el que va a ganar porque es el que está más expuesto a que los demás lo fastidien lo obliguen a salir de su tren de carrera y el escano además no tuvo la correa para manejar esos temas y entonces además de otros defectos. Ok entonces lo primero es que no estaba en la fotografía popular no popular de los medios de comunicación el señor Castillo entonces no ha habido tiempo de atacarlo ahora sí van a venir los ataques va a salir desde todas sus historias con todos los personajes políticos con los que están muy bien pero no había entonces estaba invicto todo lo demás López Aliaga el mismo de Soto que se vacunó el otro que dijo lo que dijo estaban absolutamente todos con parte de la defensa que tenían que hacer este estaba solito libre sin problemas segundo tuvo un muy buen desempeño en el debate de candidatos que en esta oportunidad sí fue importante uno leyó pésimamente además hasta hasta para leer hay que tener digamos claro una metodología no se puede leer sin mirar a la mente y sin sin vocalizar bien lo que estás leyendo eso es leer sin convicción es un no verbal que rápidamente la gente lo percibe pero lo peor yo soy profesor como tú hace muchos años y lo peor que puede hacer un profesor es no mirar a sus alumnos cuando está dando la clase los ojos son pues la puerta del alma para los electores es un tema fundamental y ahí fue un error terrible de López Aliaga un muy mal desempeño de Hernando de Soto que teniendo una propuesta interesante no la ha sabido explotar es decir yo creo que de todas las propuestas la de Soto es muy interesante sigo pensando que es una de las más disruptivas que fue presentada en esta campaña es decir poner en valor todo lo que tiene el Perú todo no solamente propiedades conocimiento valores digamos inmobiliarios valores mobiliarios futuros contratos es decir yo creo que nadie le entendió hasta ahora qué es lo que él ha querido decir porque él no lo sabía explicar lo sabe hacer seguramente pero no lo supo explicar y además con un discurso que se dedicó a cosas muy vamos a decir de ninguna importancia que sin duda distrajeron entonces esos candidatos que eran los nuevos Castillo también es nuevo pero estos eran los nuevos que podían haber tenido un mejor desempeño tuvieron un pésimo desempeño en el debate y se cayeron seguramente ahí más las denuncias que ya tenía y Castillo estuvo bastante bien en su tema en su tema hasta en el look ¿no? con su sombrerito este era el personaje digamos que destacaba dentro de los otros como alguien que no era del estatus quo entonces primer tema este nadie lo vio nadie lo atacó segundo tema lo poco que hizo lo hizo bien y tercer tema es que aquí viene un asunto también político cuando un candidato quiere ganar una elección en el Perú pero creo que en otras partes del mundo también tiene que salir ya en la definición final de su discurso macro de su discurso base y tiene que ir cediendo en algunos temas por lo menos en el discurso para tratar de captar otros públicos que no son los fieles de digamos ¿no? principales los iniciales seguidores si se mantiene su posición obviamente no va a ganar porque nadie gana con la posición original salvo excepciones en circunstancias muy especiales entonces lo normal es que los candidatos se vayan yendo al centro que salgan y ahí toco un poco tu izquierda y derecha ¿no? desde bueno y contesto sobre eso lo siguiente izquierda y derecha depende de donde esté parado para ver qué cosa es izquierda y derecha ¿no? hoy día esa me parece que no es la discusión central ¿no? pero en fin digamos que hay yo diría otras discusiones por ejemplo quienes están viendo el Perú con perspectiva hacia adelante incluso que pueden ser en teoría de izquierda y quienes están mirando el Perú sin estudiarlo hacia atrás ¿no? repitiendo de memoria cosas que creen que pueden funcionar porque al momento lo escucharon no se han dado el trabajo de estudiar que eso ya se experimentó en el Perú esa es una discusión ¿no? otra que viene con tu tema hay una discusión con ciencia por ejemplo en el tema de salud hay una discusión vinculada a la ciencia y hay una discusión vinculada a la demagogia al discurso digamos para ganar aplausos pero que no tiene nada que ver con lo que dice la ciencia ¿cierto? esos son los temas que están hoy día me parece digamos y también una discusión entre la percepción ciudadana de quienes cree que candidato o candidata cree que puede hacer lo que dice que va a hacer y quienes cree que están diciendo pero no tienen esa conclusión ahí también hay un elemento importante que Castillo ha sabido aquilatar ¿por qué? porque el escano tuvo dos problemas él era el puntero y por cierto muy ayudado por los medios de comunicación si tú ves las entrevistas que le han hecho al escano el escano ha tenido el doble o triple de exposición que los demás candidatos o sea que digamos que era uno de los favoritos de los medios de comunicación eso también es muy importante bueno pero en el último tiempo el escano tuvo que dedicarse a dos cosas primero a defenderse de todos los ataques el video tal que el huaca que es un error que metió un tema regla en política si ya tienes dos o tres enemigos ¿para qué te creas un cuarto? ¿no? o sea no puedes estar generando inconsistencias en tu discurso y además de defenderse o aclarar los propios errores a los que había llegado por culpa de él también tuvo que vamos a decir blanquearse un poquito su voto importante estaba en el sur un detalle curioso el voto del escano estaba en el sur yo veía Puno Cusco la tierra de Verónica y él estaba sacando tremenda detaja Verónica el escano porque el público radical se había ido con el escano estaba con el escano ¿no? aparte que otra cosa importante la la lampa antes era la estrella pero ahora es la lampa sin duda es el símbolo político de mejor recordación en este momento y por alguna razón la población lo percibe como un símbolo no vinculado a la corrupción ¿no? es una puedes discutirlo pero el asunto es que la percepción de la población es esa entonces la lampa ha tenido muy buenos resultados como lampa mira al alcalde Muñoz y todos sus alcaldes ¿no? que prácticamente no hicieron campana y salieron alcalde ¿no? y así ha habido también parlamento Acción Popular con una muy buena bancada entonces eso ha ayudado también al escano el Acción Popular y sus candidatos parlamentarios han hecho un trabajo conjunto y ahora más bien se le están reclamando que ese trabajo no ha sido digamos un correlato en el trabajo del escano que el escano les ha hecho perder esa es la discusión ahora pero bueno el escano tuvo que entonces hacer más central su discurso había dicho en el plan el plan dice un impuesto a la riqueza le preguntaron señor ¿qué ha puesto aquí un impuesto a la riqueza? le dijo sí lo hemos puesto el equipo lo ha puesto pero ahora pues estamos en pandemia eso no se puede utilizar eso no puedes hacer si tú tienes algo que dices tienes que ir hasta el final con lo que has dicho ya te equivocaste mala suerte pero tienes que ir hasta el final porque eso fue leído por el público que no es del escano pero que lo estaba apoyando como una inconsistencia como una especie de mentira y entonces empezó ese público a buscar su candidato o candidata que no eran ni Verónica ni este ni Lescano ahora ni Arana ni Antauro o Vega que estaba representándolo ¿no? y entonces apareció Castillo además profesor además líder de este la última huelga importante que ha tenido el sujeto a nivel nacional ¿no? y por lo tanto un personaje que aparecía no nuevo nuevo en el sentido político pero sí nuevo en estas batallas de presidenciales y además con un conjunto de elementos que he comentado que no estaban digamos en el escenario adicionalmente el centro siguiendo este juego de izquierda derecha el centro y parte de los que estarían en posiciones más pro mercado este pro inversión privada y en términos políticos de digamos libertades totales que vendría a ser digamos la posición centro hacia la llamada derecha esas posiciones empezaron a buscar su candidato como los otros también pero no encontraron uno esa es la principal diferencia que ha habido mientras que unos encontraron su candidato y supieron rápidamente reagroparse ahí todos los demás empezaron a buscar pero se pusieron entre varios candidatos y principalmente con tres ¿no? López Aliaga de Soto y Keiko y ahí ha funcionado a favor de Keiko en mi opinión cuando uno empieza a ver todo lo que pasa en Perú en diferentes regiones ha funcionado que Keiko si bien tiene un antivoto muy fuerte también tiene un voto duro repartido en todo el Perú y en sectores populares donde López Aliaga y Soto no tienen casi nada o sea López Aliaga y Soto son zonas urbanas clase media clase alta costera básicamente y algo en algún departamento de la Sierra pero en cambio Keiko si tiene una mayor distribución de sectores D, E incluso E y C y también tiene su A, B Keiko ¿no? entonces en un empate técnico en el que han estado durante semanas obviamente ella ha sacado ventaja de ese tema a pesar de su antivoto y ahora Modesto estamos ya en otra historia porque la elección de aquí al 6 de junio es otra historia completamente diferente y justamente ahí viene el tema de izquierda y derecha porque los periodistas que están haciendo las entrevistas a Keiko ya saben quién es Keiko así que no hay mucho problema pero cuando entrevistan a Pedro Castillo insisten en esta parte izquierdista comunista marxista están un poco escarbando los detalles de su ideología que según piensan algunos sería el débit porque la gente peruana es anticomunista eso ¿cómo lo estuve? ¿cómo podría afectar unos cálculos? mira yo he hecho unas sumas no del voto valent mira otra lección de esta votación hay más de 2 millones de votos blancos y nulos más de 2 millones ¿no? sobre un total de 23 millones de votos hábiles ¿no? votaron casi 17 millones casi 29% no fue a votar primera diferencia o sea la votación también revela un alto ausentismo de repente un poco por el temor al contagio pero también por la no funcionó el 7 a 9 de la mañana mucha gente que fue a votar no votó ¿no? bueno pero ya dentro de los que fueron a votar hay 2 millones de votos malogrados o en blanco eso es un detalle que pocos están diciendo en este momento y esos votos en blanco que son votos de protesta o votos anulados ¿no? es decir en lugar de lograr el objetivo de mostrar pues una especie de rechazo a los candidatos lo que ha hecho es favorecer a los candidatos porque el voto real de Castillo está bordeando el voto real de Castillo está bordeando el 15% déjame ver acá sí 15.7% el voto válido es 19 ¿no? pero el voto real es 15% yo he sumado los votos no válidos sino los emitidos que son los reales que han votado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 partidos que ya no sé no yo no los llamaría de izquierda sino que tienen una posición radical de cambio del modelo económico y de mayor presencia del Estado y de cambio de la Constitución estos partidos ¿no? 7 suman en voto emitido 25,3% ¿no? entonces primer tema no es que el grueso de la población esté en este tema hay que descontar los que no fueron hay que descontar los 2 millones que protestaron y de los que quedamos y que se hemos votado ¿no? hay una cuarta parte que tiene esa posición radical no me interesa lo que está pasando en esta Constitución hay que cambiarlo oiga ¿por qué? ¿qué artículo de la Constitución? no, no hay que cambiarla porque es una Constitución de origen escurio ya primer tema es un asunto ideológico segundo asunto bueno es que mire cómo está la salud la gente se está muriendo entonces hay que cambiar la Constitución ¿para eso? sí porque la salud tiene que ser un derecho público bueno artículo 7 de la Constitución la salud es un derecho público y está en la Constitución ¿no? pero en todo caso esto parece ya haciendo la analogía con el Bicentenario como cuando la independencia era para muchos no, no estoy mintiendo como para algunos porque no eran muchos no eran la mayoría como para algunos como el gran cambio ¿no? el sueño de la independencia era era el sueño del cambio de vida de las libertades de las posibilidades una especie de sueño americano a los latinoamericanos en ese tiempo pero no todos estaban de acuerdo con eso como recuerda la historia una buena parte de los que habitaban en el Perú pues querían seguir siendo parte de España ¿no? entonces en realidad como algunos amigos dicen el mejor Bicentenario no es el del 21 sino el del 24 cuando en realidad toda América Latina ya se desvinculó de los españoles pero bueno entonces yo creo que aquí hay ya otro otro asunto ¿no? estamos entre dos posiciones ambas tienen un antivoto muy importante de partido pero haciendo un buen trabajo Castillo puede lograr sumar 25% ¿no? y una vamos a ponerle un porcentaje de los que no han ido a votar ¿no? un porcentaje de los que han votado nulo que de repente también hay que ponerlo podrían votar entonces yo diría que estamos partiendo no sé cómo dirán cómo dirán las encuestas pero estamos partiendo de una población mayoritariamente que no vea Castillo con confianza ese es el primer punto no es que venga con confianza sino que no venga Castillo con confianza entonces se ponen a ver ¿y ahora qué hacemos? tiene solo una opción o dos o votar por Keiko o no ir a votar ¿no es cierto? pero aquí vienen varios temas ya estoy repitiendo que el voto nulo o blanco si no vas a votar pues lo que hace es más bien beneficiar al que está arriba ¿no es cierto? porque le va a dar mayores posibilidades entonces a mi juicio ¿qué es lo que va a tratar de hacer Castillo? Castillo va a tratar de decir no yo no soy tan peligroso yo he dicho que voy a sacar Antauro pero bueno eso tendrá que hacerse en el marco tendrá que de todas maneras hacer su hoja de ruta recordarás al expresidente Humala ¿no? que pasó de la gran transformación a la hoja de ruta va a tener que hacer su pequeña hoja de ruta y va a tener que decir qué es lo que dijo que iba a hacer o que sus colegas han dicho que va a hacer y que de repente no lo va a hacer ¿no? tiene que tratar de captar sobre todo el público medio ese público que nunca se va a los extremos radicales ni de uno ni de otro lado ¿qué va a hacer Keiko? a ver voy a hacer un paralelo cuando la García intentó el 2001 y casi lo logra ganarle a Toledo todos recordaremos que Toledo estaba de caída y García estaba de subida y si eso hubiera seguido en tendencia una semana más o quizás dos yo creo que una entre siete y diez días más y García lo pasaba a Toledo en esa elección entonces no salió elegido García salió elegido Toledo y en la siguiente vuelve García y esta vez es como mal ¿no? y allí funcionó algo que ya García había intentado hacer pero no tuvo tiempo porque en la candidatura del 2001 realmente él no fue candidato él apareció prácticamente al final él estaba vacilado entonces lo convencieron para venir y llegó prácticamente dos días antes de que ya estuviera en la fase final de la campaña entonces no hubo un proceso previo donde uno pudiera evaluar un cambio el cambio se produjo a lo largo del periodo de Toledo donde las acciones de Lapra y de García fueron acciones que claramente decían el mensaje he cambiado en lo económico porque el problema de García y de Lapra no era el tema político es un partido demócrata ha luchado contra las dictaduras a pesar de todos los defectos del gobierno primero que tuvo hubo muchos en la parte económica sobre todo sin embargo en la parte política pues terminó el periodo nunca tomó los diarios nunca estuvo en esas posiciones que pueden considerarse no democráticas pero en cambio si el tema económico era muy sensible la hiperinflación y todos los temas que recordamos entonces García tuvo que hacer un trabajo especial para convencer a sus votantes que a sus posibles votantes que él podía haber cambiado el tema económico y por eso recordarás que cuando ya es elegido el primer ministro que nombra y con una antelación creo que de dos meses es el ministro Carranza el ministro de economía o quien decir esto sigue así y le dijo también a la población y por si acaso el presidente del Banco Central no va a ser apresta también fue otro tema que lo cumplió eran elementos claves que él tenía que hacer con Keiko Fujimori tratando de hacer la analogía y guardando las diferencias pasa lo contrario nadie de los que podrían pensar en el voto de Keiko tiene duda que en cuanto al modelo económico Keiko no va a tener sorpresas o sea el tipo de cambio no tendría que moverse si Keiko es elegido y Castillo es elegido con toda seguridad el tipo de cambio vuelve y ya no sé cómo estará ahora pero ya debe estar un poquito subido fundamentalmente por un asunto de expectativa política no tiene nada que ver con la economía porque la economía en ese aspecto está bastante sólida pero en cambio Keiko tendría que no hacer mucho si tiene que hacer cosas económicas porque la economía tampoco es que esté perfecta no hay cosas que hay que mejorar mientras haya pobres siempre el tema tiene que ser mejorable pero donde si tiene un tema que es su cruz verdad es en el tema político fundamentalmente en dos aspectos en el tema autoritarismo y en el tema corrupción en el tema corrupción tiene que saber deslindar lo que es el gobierno de su padre de lo que es la corrupción que ahora se le atribuye vinculada ella no ha sido gobierno vinculada fundamentalmente a aportes al partido fuerza popular en campañas ese es el tema en el que está digamos siendo investigado pero en el tema autoritarismo si es un asunto que le compete a ella porque ella tuvo la oportunidad de oro para deslindarse de la parte mala del recuerdo de su padre porque el gobierno de Fukimori tiene en el pueblo el recordatorio es positivo eso es un tema muy importante por eso sigue votando mucha gente por el atelido Fukimori porque hubo cosas que se hicieron que pegó mucho en la gente en los sectores populares lo que se llama un populismo de derecha en fin lo que sea pero en fin pero ella en 2016 cuando sale elegida con esa tremenda mayoría en el parlamento no tuvo la digamos la majestad ¿no? de ponerse por encima de sus naturales pues sentimientos por haber perdido por topo ¿no? porque ella hasta ahora sigue considerando que esa votación la debió ganar y no es tan lejano esa posición porque si tú te acuerdas la diferencia que tuvo con PPK es muy corta y solamente con la medida que tomó Mala de prohibir a los policías que votaran ahí nomás ya tienes un porcentaje de votos que quizás hubiera hecho la diferencia o sea que ella tenía razón yo no soy partidario ni mucho como se sabe soy muy lejano a las posiciones políticas que tiene el fungurismo pero tratando de ser objetivo en la respuesta ella tenía elementos para sentirse afectada pero ahí viene la grandeza ahí viene la posición de estadista en la política puede haber y hay siempre golpes bajos miserias que se aparecen y que claro si los vas a estar solamente poniendo en la agenda entonces el gran público se te pierde entonces tienes que saber tener digamos el coraje para avanzar a pesar de esas cosas vamos a llamar las injustas y ella en lugar de ponerse en el liderazgo de la política no estando en el gobierno diciéndole a Kuczynski lo apoyo ¿qué quiere que quiere que haga? lo apoyamos denle usted los proyectos de ley que quiera y se los aprobamos aquí eso pues hubiera significado un cambio cualitativo frente a la imagen de autoritarismo que venía del gobierno de su papá lamentablemente hizo todo lo contrario no solamente no lo saludó hubo varios ministros interpelados y una lucha total que terminó con la vacancia luego con Pizcarra y luego con el cierre del congreso y la historia que ya conocemos entonces creo que el desafío de Castillo lo veo más difícil es demostrarle a una población que tiene temor que ya sabe lo que es la hiperinflación que ya sabe ahora la pandemia lo que es quedarse sin trabajo de la noche a la mañana y entonces que le digan solamente mira hay que calder la constitución yo creo que va a ser muy difícil que solamente con ese discurso pueda agrandar su panorama electoral en el caso de Keiko es otra cosa ella me ve que es conocida y tiene antivoto importante pero ¿cómo hace para convencer a quienes nunca pensarían votar por ella que en estos aspectos donde claramente tiene debilidades ella no solo ha cambiado sino que da demostraciones concretas ver para creer como el apóstol va a tener que poner evidencias antes de que sean lo suficientemente creíbles y ahí está la disputa en esta segunda ronda electoral interesante ahora hay la gente como tú has señalado que no ha ido ha votado en blanco viciado que está totalmente contra el sistema en cierta manera no le gusta esto no crees tú que esa gente precisamente al ver ahora el sistema que es Keiko y el no sistema que es claramente Pedro Castillo esa gente más bien podría inclinarse por don Pedro ahí tenemos 25 estoy haciendo la suma en este momento y tenemos cerca de 18 entonces ahí tenemos 43% todavía no le alcanza no te olvides que aquí se gana por un poco pero ojo también yo cuento en esta gente contra el sistema a la gente López Aliaga que si bien son de derecha como se señala López Aliaga un poco ha tenido mensaje contra todo el sistema Sí además curiosamente eso es un principio dialéctico de unidad y lucha al contrario curiosamente en los aspectos de valores familiares Aliaga y Castillo tienen el mismo pensamiento ¿no? entonces ahí a ver pero es Aliaga ojo aquí hay un fenómeno bien interesante yo no creo que ni Castillo ni a diferencia de Keiko no creo no creo que ni Castillo ni López Aliaga ni de Soto tengan una mayoría de las personas que han votado por ellos que sean militantes de su partido ahí es mucho el pensamiento de López Aliaga pero yo lo veo en todas las declaraciones que le he escuchado al almirante Montoya es prácticamente ya congresista en este momento ¿no? electo yo no lo he visto ninguna declaración parecida siquiera a los deslices que ha tenido López Aliaga ¿verdad? y él representa una buena parte de los que han votado allí yo creo que por ejemplo muchos sectores de la Fuerza Armada han votado allí ¿no? otros sectores de la Fuerza Armada han votado de Soto ahí está también en el grupo de parlamentarios gente digamos muy de mucho nivel de ellos ¿no? entonces yo creo que hace tiempo que el voto no es endosado primer asunto ni siquiera un partido como el APRE en su mejor momento podría endosar votos este no al final tenía que decir que voten todos en función de su conciencia porque no podían endosarnos votos iba a ser tremendo que digan voten así eso solo con ahí el autor voten así y terminen votando de otra manera y bueno esa iba a ser la noticia ¿no? así que lo mejor es decir dejamos en libertad de la conciencia todo lo que me da ¿no? y así no tienen un problema sí yo creo que va a haber un porcentaje pero no creo que todos ahora el voto de Castillo tampoco es un voto solamente de otra izquierdita que quieren cambiar todo procederista no, no es un voto enojado también o sea hay mucha gente que está enojada que está y con razón ¿no? o porque tiene familiares que han fallecido y no han sido atendidos a tiempo o porque no viene la vacuna o porque está sin empleo o porque lo encerraron cinco meses y ahora no no le quieren devolver su trabajo imagínate todos los que trabajan en el sector turismo en los restaurantes hasta ahora ellos siguen prácticamente en cuarentena entonces hay mucha gente enojada y esa gente enojada vota enojada yo creo que Castillo representa también un poco eso no solamente votos de digamos de pensamiento radical de cambio total de la sociedad y la economía sino también un voto coyunturalmente enojado y desconfiado de los políticos pero esa gente ya va a votar por Keiko porque Keiko ha señalado que abrirá todo abrirá el Perú Keiko tendría que hacer algunos gestos a ver sean creíbles ¿no? el primer gesto yo diría yo yo digamos tratando de ver qué cosas se podría hacer ella tendría por ejemplo que poner por delante un gabinete de ancha base un gabinete con todos ¿no es cierto? eso difícilmente lo puede hacer Castillo ella sí ella puede tener un gabinete con gente de todos los sectores representativa y donde hayan poquísimos fofinoristas eso fue una habilidad de Alan García mira en los gabinetes yo fui ministro como tú sabes tres veces con Alan García y en los gabinetes del segundo gobierno los zapristas éramos cuatro primero y cinco después ¿no? de un total de cuatro dieciséis quince dieciséis ministérios cuatro entonces y la verdad era que se trabajaba bien ¿no? o sea esto tiene que hacerlo y decirlo y hacerlo pero el desafío es cómo hace que la población le crea por ejemplo un tema muy sensible ya dijo en la campaña y ahora no sé qué dirá si ella llegara iba a indultar a su papá ahora pero hablando de personajes nuevos también tiene la otra posibilidad que Pedro llame a gente nueva y Keiko llama gente ya llama Keiko con gente conocida ya rodada en política es que justamente creo que tiene que ser una combinación de fujimoristas en pequeña proporción ya eso es un primer tema lo podrá hacer no sé ¿no? pero dentro del grupo fujimoristas dos menos y gente representativa pero nueva pero que tiene digamos este digamos una trayectoria profesional una trayectoria de repente política también pero que no está cuestionada pero Castillo puede hacer lo propio sí pero difícilmente puede o sea aquí por lo menos yo calculo que entre un 50 y un 60% de la población no quiere cosas que ya sabemos pueden si se aplicaran ¿no? digamos significar un retraso en lugar de un avance por eso a mí en lugar de derecha o izquierda me gusta más quienes piensan hacia adelante quienes manejan mirando como se maneja como se debe manejar ¿no? el horizonte de la pista o de la carretera y quienes miran el manejo con el espejo retrovisor yo creo que esa es la discusión ¿no? y por ahí tal vez debería venir el debate ¿no? si a mí me dicen o está diciendo Castillo yo voy a hacer que el Estado entre en todas las empresas entonces yo le diría dígame un caso en el cual en el Perú no hay ¿no? bueno tal vez hay uno el único creo que es el Banco de la Nación donde yo soy presidente y que sigue siendo un Banco Estatal con ciertas limitaciones pero que fíjate yo no las movería como el escano decía populistamente voy a hacer que el Banco de la Nación como el Banco de Chile trabaje competitivamente con todos los bancos privados eso en política yo aprendí en política hay que hacer lo que vas a hacer tienes que hacerlo pero una o dos cosas nada más ¿no? no te pongas a hacer planteamientos que luego no vas a poder cumplir porque cuando yo llegué al Banco de la Nación yo había sido profesor de los gerentes del Banco de la Nación en el Instituto de Estudios Bancarios de la Fundación Alemana Eber que me contrató yo los conocía a todos yo no sabía que iba a ir al Banco de la Nación y cuando llegué lo primero que me dijeron los gerentes también me llamaban el profesor Shapiro por una razón porque el curso que les enseñé fue Macroeconomía y el texto que les puse es de Edward Shapiro Macroeconomía también me decían el profesor Shapiro entonces cuando llegué claro me querían decir profesor Shapiro no era el presidente del banco entonces me dijeron presidente como usted conoce ¿por qué no cambia el estatuto? el estatuto o sea de toda la banca estatal que se eliminó en la época primera de Fujimori con Boloña con el ministro Boloña el único banco que quedó fue el Banco de la Nación y felizmente que quedó porque cumple una tarea que no la hace en la banca privada pero bueno entonces yo le respondí del estatuto este que ustedes quieren cambiar ya tenía experiencia porque yo había sido ministro 20 años antes muy jovencito entonces ahora ya sabía un poquito más de estas cosas y les pregunté ¿cuánto de ese estatuto se está aplicando? sobre un 100% pero con sinceridad para que no hay periodistas me dijeron 50% ok entonces volvamos a conversar del estatuto cuando me utilicen el 80% del estatuto y en mi interior yo pensaba cuando eso ocurra yo ya no seré presidente del Banco de la Nación y ellos serán gerentes porque la política también es un periodo muy corto uno tiene que hacer una o dos cosas buenas no tiene que tratar de hacer todo porque generalmente no se puede entonces estas ideas de volver a un estado que bueno yo creo que el estado tiene que cambiar pero tiene que cambiar hacia adelante que mirar el propio Francis Fukuyama que tuvo que retroceder de su fin de las ideologías a un concepto de estado nuevo llegó al convencimiento que no podía haber una sociedad sin estado estaba demasiado entusiasmado con la caída del muro de Berlín se le ocurrió eso pero ese estado tiene que ser diferente no puede ser un estado que no tenga información con esto en este tiempo no puede ser un estado que no pueda aplicar vacunas porque todavía no tiene digamos la seguridad de que las personas que deben vacunarse están en sus padrones recién están tomando una medida adecuada me parece que es lo lógico si el padrón de Renier está funcionando para votar ahí están las edades las direcciones ¿por qué inventar otros padrones? ¿no? entonces están aplicando bueno no sé qué se le ocurrió pero es una buena idea ya hay que aplaudir las cosas buenas dentro de todo lo que lo malo o lo regular que se está trabajando entonces yo sí creo que un grueso de la población desconfía de esos saltos al vacío porque o no los o los ha vivido y ya los sufrió en carne propia o recuerda vagamente porque eran muy niños o les han contado a sus padres ¿no? entonces yo creo que por ahí Castillo tiene un problema porque en un video que yo he puesto en mi canal YouTube es claramente el plan de gobierno de Castillo un plan de gobierno marxista completo lo dice el texto ¿no? habla de la diferencia del partido y del gobierno el partido cambia la ideología del pueblo y el gobierno es el que aplica a las políticas populares ¿no? discute a la izquierda a la izquierda de Arana a la izquierda de Verónica y los ah y por supuesto a los caviares ¿no? a los considera todos no dice la palabra pero casi una especie revisionista ¿no? unos traidores a la causa popular por un contrato de consultoría terminan aplicando en sus posiciones ¿no? o sea hay temas muy duros allí y a mi juicio son muy claros prefiero que sean claros lo que no ocurría con Lescano que tenía algunos de esos pensamientos pero no los decía de esa manera yo veo difícil el tema el tema que me preocupa a mí personalmente es que ya lo he repetido y todo el mundo ahora lo dice pero si no tenemos un gobierno que le apueste a la educación que ha sido totalmente abandonada por el Estado no hay futuro pues para el Perú porque la falta de empleo y todos los males prácticamente tienen raíz en un abandono total de la educación por parte del Estado y en ese sentido Keiko no Keiko no ofrece ninguna novedad al respecto porque cuando se le pregunta qué va a hacer ella dice necesitamos técnicos no más y Castillo que es maestro que debería conocer mejor este tema dice yo voy a hacer que la educación tenga el 10% del presupuesto del 10% del PBI ¿no? y el problema principal tú y yo lo sabemos nuestros amigos que nos están viendo también no es de presupuesto porque si vamos a aumentar el presupuesto para hacer la educación que hoy hacemos entonces mejor no aumentemos nada yo conozco esto lo conocemos como profesores mi madre fue profesora yo conozco este tema desde muy pequeñita el problema el problema que veo yo bueno será motivo de otra entrevista que el presupuesto del Estado está distribuido de tal forma que los maestros están en la peor situación el maestro y el docente universitario estatal termina en la indigencia mientras que los otros sectores policía militares jueces etcétera están muy bien o sea que hay una inversión de los valores actuales porque ahora el valor está en la educación pero en fin eso será pues motivo de otra entrevista solo te hago un comentario el otro día estaba dando una charla sobre este tema y estaba haciendo una reflexión sobre las imágenes que aparecen en los billetes y en nuestros billetes aparecen nuestro santo Santa Rosa por ejemplo es un billete importante nuestros héroes Grau Molunesi no hay duda nuestros pensadores Porras Barrenechea está Ricardo Palma en otro billete pero no aparece un maestro y tú sabes que en el billete de mayor circulación en Singapur la parte central del billete es un maestro en su aula de clase creo que ahí está ahí está el reflejo de lo que estamos conversando y el de Canadá hay una científica bueno en fin ok gracias Enrique por esta entrevista será hasta una próxima oportunidad si lo permite por favor como no por esto gracias y un saludo a todos los que te siguen en tu canal muy bien amigos con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia chao y un saludo y un saludo y un saludo